... ...con 17 puntos ha sido el máximo anotador de una victoria... ...que fortalece la confianza del equipo. Esta mañana se ha recordado con emoción a José Luis Abos. El presidente de la ACB le ha entregado la insignia de oro a su familia. Es el momento en el que el presidente de la ACB, Francisco Roca... ...entregaba a la familia de José Luis Abos la insignia de oro. El pabellón Príncipe de Felipe ha rendido un emotivo homenaje... ...a la memoria de Abos. En el segundo cuarto se ha acercado el Murcia en el marcador... ...gracias al escaísta Carlos Cabezas... ...pero tras el descanso el CAI ha sabido reponerse... ...para llegarse el triunfo por 19 puntos... ...en un equipo que ha superado los 100 puntos de valoración. Tocaba rendir homenaje en el parque... ...y tras unos primeros compases de incertidumbre... ...el CAI Zaragoza ponía directamente la quinta marcha... ...dirigido por un inspiradísimo John Park... ...el conjunto rojillo se lleva en el marcador... ...hasta los 14 puntos en el primer cuarto... ...12 de ellos de un acertado Yelovach. Pero el murciano estaba dispuesto a tirar la toalla tan pronto... ...liados por un gran cabezas... ...conseguía recortar la diferencia hasta los 4 puntos... ...merced a un parcial de 3 a 18... ...a favor de los murcianos. El descanso le venía bien al equipo zaragozano... ...que volvía a meterse en el encuentro... ...gracias en gran parte a Rasco Catic... ...la figura del serbio era clave... ...para afrontar el último cuarto... ...con 16 puntos de ventaja. De la mano de Pedro y John Park... ...los rojillos no solo sabían administrar la ventaja... ...sino aumentarla hasta los 19 puntos finales... ...con 5 jugadores caístas... ...por encima de los 10 de valoración. Yo creo que un equipo del nivel de Murcia... ...un segundo máximo anotador de la liga... ...81 puntos de media... ...dejarles en 63... ...yo creo que es meritorio... ...y por eso quiero felicitar a mis jugadores. Antes del encuentro... ...llegaba el momento más emotivo de la jornada... ...con el homenaje a José Luis Abós... ...por parte de la ACB... ...su presidente ejecutivo Francisco Roca... ...ha sido el encargado de entregar... ...a la familia del técnico... ...la insignia de oro de la entidad. Es el reconocimiento de todos los elementos... ...que conforman el baloncesto profesional en España... ...los seguidores, los entrenadores... ...los deportistas, los árbitros... ...yo mismo... ...y es una enorme... ...primero responsabilidad... ...pero satisfacción poderlo hacer. Un minuto de aplausos... ...seguido por otro de silencio... ...y una afición emocionada... ...ha hecho su última petición... ...en memoria del entrenador... ...que llevó al CAI Zaragoza a lo más alto. El CAI Zaragoza también homenajeará... ...la figura humana y deportiva de Abós... ...concediéndole la insignia de oro... ...del club a título póstumo... ...e instaurando una beca de estudios... ...con su nombre para la cantera... ...dotada con 6.000 euros... ...y que en su primera edición... ...será concedida a los hijos del técnico... ...además retirará la camiseta... ...con el nombre de José Luis Abós... ...y el dorsal número 1... ...para exhibirla en el pabellón. ¡Gracias! 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 ...